Hola amigos, qué gusto estar con ustedes el día de hoy, aquí desde este pueblo mágico Atlixco y con mi compañero Juan, que está feliz de presentarnos el programa desde este rinconcito de su amada Puebla. Claro que estoy feliz desde Atlixco con este clima maravilloso y que además se ha vuelto el destino preferido para los poblanos de fin de semana. ¿Qué sería como Cuernavaca para los capitalinos? Digamos que sí, nada más que cada uno tiene su propio encanto. Eso definitivo, y hoy les vamos a mostrar los principales puntos turísticos y culturales de Atlixco que nos servirán como marco de referencia para nuestros destinos de aventura, estilo de vida y cultura que no pueden faltar. En la aventura nos vamos a Playa del Carmen en Quintana Roo a ver la pesca submarina con arpón. Ay, y hoy en la parte de cultura que te fuiste hasta Yucatán, a la zona arqueológica de Ekbalam. ¿Qué tal? Hermoso. Ay, muchachas, prepárense, porque la producción me dijo que Juanito nos va a mostrar sus dotes de atleta haciendo rapel en un cenote. No, vas a ver una gira, Andrés. No lo dudo. Y además en el estilo de vida nos vamos a Oaxaca con Ale a ver todo el glamour de la ciudad. ¿Qué te parece si comenzamos? Comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Ve! 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 ¡Cómo me gusta Flisco, Juan! Y aparte está solo 20 minutos de Puebla. Me alegra que te guste, Anet, ya que es un destino obligado cuando visitas la ciudad de Puebla. Por su historia, su arquitectura, el colorido de sus calles Pero sobre todo está considerado como el lugar con mejor clima del mundo porque está en un valle Bueno, esta es una de las calles principales y está lindísima Pero lo que más llama mi atención es la cantidad de flores que hay Claro, la floricultura es una de las actividades más importantes de la región Es reconocido internacionalmente por su gran variedad de producción de flores Yo quiero seguir conociendo a Tlisco y quiero que tú me lleves Así que, ¿qué te parece si los dejamos con nuestro primer destino? Ya que la producción se fue a Playa del Carmen en Quintana Roo Para mostrarnos cómo se hace la pesca submarina con arpón ¿Cómo? ¿Submarina con tanque y todo? No, ahí les va lo interesante, se hace a pulmón Pero, ¿para qué te cuento más? Mejor vamos a verlo Vamos a verlo Hola, bienvenidos a Arpón Pesca Submarina aquí en la bella Playa del Carmen Vamos a empezar nuestra jornada de mediodía, son cuatro horas de salida La apnea es un término griego, es la primera forma que se utilizó para pescar, ¿no? Que fue sumergiéndose Y apnea significa aguantar la respiración o la falta de aire Cuando llega de repente gente que nunca ha snorkeleado Obviamente primero les enseñamos a snorkelear Una vez que ya están cómodos con eso, ya nos pasamos a los segundos pasos Los arpones van enganchados a unas boyas Que sirven como marcación para el capitán y para otras embarcaciones Y también para atrapar al pescador Las técnicas también de apnea se han ido mejorando Antiguamente se ocupaba la hiperventilación Que era muy riesgosa, la gente llegó a morir muchas veces por hiperventilarse Que es sobreoxigenarse Y lo que estamos haciendo ahora solamente es aguantar la respiración Aplicando algunas técnicas de yoga, que es el pranayama Y mucha relajación antes de cada bajada, mucha calma Cuando nosotros aguantamos la respiración normalmente ocupamos solo el pecho Vamos a ocupar el estómago, el pecho y el área clavicular aquí encima Lo que pasa es que nuestros pulmones se pueden expandir mucho más Pero por la caja toráxica no lo deja Ok, hazlo conmigo, el tómago Pecho Hombros Exacto, con esto vamos a tener el doble de cantidad de aire adentro Y por lo tanto más tiempo bajo el agua, más tranquilidad Una vez que ya esté listo para bajar Te quitas el snorkel y empiezas a caer Te quitas el snorkel y empiezas a caer Las aletas largas, que son principalmente para el aleteo de subida De bajada es el plomo el que nos va a bajar Hacemos 3, 4 aleteos, nos dejamos caer Y la aleta larga esta, es la que nos ayuda a subir después de vuelta Estamos restringidos también nosotros por las leyes de pesca de zagarpa Solamente peces comestibles son los que sacamos Nada de peces bonitos, de arrecifero y nada de eso Tu arpón trata de esconderlo un poquito Para que no sea una extensión tuya y te veas como algo más grande Dos, tres dedos detrás del ojo es el tiro perfecto Ahí tienen el cerebro que es muy pequeño Pero si le das ahí, es un tiro perfecto Bueno amigos, acá tenemos el resultado de la pesca del día de hoy Nos fue bastante bien Parece que hoy día vamos a tener una buena parrillada Con nuestros clientes, con todos los invitados de hoy Vamos a disfrutar de esta pesca fresca Aquí en Playa del Carmen Con arpón spearfishing Se ve que los mayas tenían muy buena pierna porque con estas escaleras Estoy en Mezcaloteca y vengo a degustar el mejor mezcal de Oaxaca ¡Suscríbete al canal!